buenas jugores y bienvenidos a un nuevo vídeo explicación y cómo se juega a este evergreen para ello me acompaña francis que está ahí al otro lado de la cámara y va a ser la discípula aquí en directo y diego un servidor que vamos a voy a explicar este evergreen que es un juego necesito que digas el nombre del autor es un juego de uno a cuatro jugadores con partidas aproximadamente unos 45 a 60 minutos y a partir de ocho años lo editan en castellano en horrible google y aquí en españa lo distribuye a su de que le mandamos un saludo y su autor es halmar hats y está ilustrado por wing y bueno pues tenemos un juego en el que a lo largo de cuatro estaciones en cada una de las estaciones vamos a tener una serie de turnos el primer turno tendremos cinco luego cuatro tres y dos vamos a ir colocando una serie de brotes una serie de árboles bueno esos brotes se van a convertir en árboles pequeños y esos árboles pequeños se van a convertir en árboles grandes al final de cada una de las estaciones pegará el sol y nos dará una serie de puntos los árboles pequeños y los árboles grandes una vez que se acabe esas cuatro estaciones a cuatro rondas digamos se hará un recuento final con los diferentes los diferentes biomas donde va a multiplicar los árboles grandes y con el número de fertilidad y luego el jugador que tenga más puntos de victoria pues será el ganador de este evergreen así que nada nos vamos a la planta de cenital para ver cómo se juega lo primero que tenemos que saber es que vamos a coger el setup como siempre a cada jugador le vamos a dar un tablerito de estos que está viviendo por aquí vale este tablerito está dividido en diferentes biomas en seis tipos de biomas y estos biomas son importantes a la hora de colocar los brotes o los diferentes elementos que vamos colocando en nuestro en nuestro planeta además tenemos que una serie de de ecografía que la vamos a ir activando con las cartas conforme vayamos cogiendo la vale que colocaremos aquí nuestros marcadores y esto por si le vamos dando la vuelta a los puntos y aquí donde nos va a indicar aquí abajo donde nos va a indicar pues lo que nos queda para terminar la partida bueno una vez dicho esto cada jugador pondrá los marcadores los diferentes en las diferentes posiciones que estamos viendo y el jugador inicial empezará con este marcador que es la hojita y luego el segundo jugador pues ya empieza con un punto el tercero con tres con dos y así sucesivamente luego colocaremos en una reserva general pues la utilidad de brote que son estas que son las más los trocitos de búsqueda o sea de árbol luego los árboles pequeños los árboles grandes las chichitas del agua y la fichita con más que chichita también las maderitas de arbusto además todo empezaremos con el sol aquí arriba y este sol cada una de las estaciones por irá rotando vale con lo cual va a pasar el sol por cada uno de los cuatro laterales del tablero cuando acabe la estación este sol va a alumbrar hacia aquí y nos va a dar punto a todos los árboles que esté iluminando pero cuidado porque los árboles van a hacer sombras que luego explicaremos cómo funciona el tema de las sombras además en ese setup vamos a coger el mazo de cartas y se van a sacar cartas si salen cartas que no tienen fertilidad como estáis viendo aquí que ya lo tengo ahí preparado se quitarían y se sacan hasta tener seis o sea cinco como mínimo cinco simbolitos de fertilidad en este caso tendríamos cuatro pues ya está estas cartas se eliminan se descartan y se dejarían y esto sería la fertilidad como hemos dicho al principio del directo del vídeo que estos tipos de símbolos van a multiplicarnos por los árboles grandes gigantes que tengo los grandes gigantes árboles que tengamos en los diferentes biomas bueno yo ya lo había preparado antes de empezar a explicarlo y aquí tenemos pues lo que había salido y esta vez la fertilidad esta fertilidad se va a ir saliendo a lo largo de las diferentes rondas cartas y van a ir aumentando el valor de cada uno de los diferentes biomas pues bien cómo se juega esto en nuestro turno lo que vamos a hacer es se van a sacar tantas cartas como jugadores a llamas sur en este caso vamos a hacer los jugadores se sacarán dos cartas o sea perdón tres cartas y el jugador inicial que es el que tiene esto va a elegir una de las tres cartas en este caso todo porque somos dos jugadores en el caso de que se lleve una carta que no sea la primera ejemplo si se lleva esta colocará aquí la hojita y el jugador que se lleve la primera carta será el jugador inicial en la siguiente ronda me explico si yo soy el jugador inicial y decido quedarme con esta carta y coloco la hoja en la carta más a la izquierda da igual que coja esta que coja esta que yo voy a poner ahí la hoja y esta carta es la acción en la que yo voy a hacer y el otro jugador en un juego simultáneo donde vamos a hacerlo los valores elegirá una de las dos cartas que le quieran imaginemos que coge esta pues en la siguiente ronda este jugador será el jugador inicial en el caso de que ningún jugador es porque siempre va sobre una carta pues nadie coja la hojita de juanicia vuelve a ser el juego inicial el que tenía la cita previamente bien una vez que hemos cogido cada jugador una carta la carta que sobra se va a los biomas o sea a la fertilidad esta es una carta que tiene bueno nos podemos encontrar diferentes cartas que tiene aquí unos símbolos de fertilidad esto tiene uno imaginamos que ésta estaba previamente aquí y esta es la que sobra la vamos a colocar encima de esa siempre y cuando se vean los simbolitos de fertilidad qué pasa que algunas cartas como ésta tiene un símbolo de cada vez cuando se coloca una carta de calavera la carta que es justamente debajo se le va a dar la vuelta con lo cual ese ese bioma es ese espacio del tablero pues va a quitarle un poco de fertilidad porque está tapando la carta que previa que tenía vale bueno una vez que sabemos eso vamos a centrarnos en lo que podemos hacer en nuestro turno como hemos dicho cada un jugador elige una carta se retira para hacer la limpieza para aumentar la fertilidad y luego cada jugador va a hacer una de estas cuatro acciones que tenemos aquí impresas en el tablero y después puede hacer el poder que viene en la carta que ha seleccionado cuáles son las cuatro acciones que podemos hacer cuando cogemos la carta aquí como estáis viendo abajo desde en el tablero nos pone que podemos hacer o bien para plantar tres brotes podemos hacer crecer dos árboles diferentes y podemos hacer en el ce plantar un brote y hacer crecer un árbol o en el de hacer crecer o plantar en cualquier lugar en cualquier lugar del planeta porque de con cualquier lugar del planeta porque la carta que elegimos del bioma vale aquí no sale el color que coincide con con la parte del tablero además que viene aquí un simbolito que coincide con esto por si no te queda claro el color vale para tenerlo más claro yo una de las acciones que voy a elegir tengo que realizarla en esa parte del vivo puedo hacerla donde quiera a no ser que haga la acción de la de que es plantar un brote o hacer crecer un árbol en cualquier lugar del planeta por ejemplo la parte a que hemos dicho que plantar tres brotes pues cogemos tres brotes que son estos y los voy a colocar donde quiera en el bioma que he cogido el otro jugador hará exactamente lo mismo pero en el bioma que ha cogido y esto lo vamos a colocar pues donde donde queramos ahora veremos donde no interesa mira por aquí está diciendo el precio había dicho el precio josé agú 44 44 con 90 y con el código de cuentos 43 con 55 lo podéis conseguir los juegos de sauro eso sería plantar brotes otra acción es hacer crecer dos árboles imaginaros que nosotros pues tenemos este árbol pequeñito ya aquí y queremos hacer crecer dos árboles pues podemos pasar de un brote a un árbol pequeño o de un árbol pequeño a un enorme grande esas son las combinaciones que podemos hacer pero no podemos hacer un brote pequeño convertirlo directamente en un árbol grande no siempre tiene que ser árboles distintos de acuerdo bien una vez que ya hemos hecho las diferentes acciones que hemos explicado podemos activar la parte de aquí abajo que sale en la carta en todas las cartas tiene una serie de símbolos que están impresos aquí en el tablerito cuando nosotros activamos esto esto lo vamos a hacer antes o después de hacer nuestra acción pero lo suyo hacerlo después por ejemplo aquí me sale este simbolito y es coger este marcador y subirlo un espacio y realizar la acción que corresponda que hace cada uno de los distintos simbolitos tenemos el del brote que es plantar brotes por ejemplo este que sale ahí un brote pues yo movería el marcador del brote y aquí pone que puedo plantar dos brotes donde quiera vale si yo he cogido esta carta aumento esto aquí pone 2 aquí pone 3 y aquí pone 4 evidentemente cuando llego al 4 no sigo aumentando y simplemente hago la acción que pone en este caso pues yo lo he subido tengo 2 y cojo dos brotes y los coloco pues donde yo considere siempre y cuando tenga ahí el espacio correspondiente luego tenemos el segundo y el tercero que es hacer crecer a un árbol mediano y hacer crecer a un árbol grande evidentemente para hacer esto si yo subo aquí que pone un 1 puedo hacer crecer cualquier árbol mediano convertirlo en árbol grande vale y esto igual si yo hiciese esta acción que es el árbol pequeño convertirlo en un árbol pequeño cojo un brote y lo convierto en un árbol hasta ahí bien luego tenemos otros tres tipos de símbolos tenemos el símbolo de cómo se llamaba esto semilla lo que se llamaba semilla no florecimiento que cuando hacemos esto subimos este atrás y ganamos los puntos que nos marca en el florecimiento aquí nos pone un punto pues yo hago esta acción y directamente ganaría el punto de victoria que me pone que subo aquí pues gano 4 puntos porque al máximo vale luego tenemos los lagos los lagos que es esta cuando usamos el lago lo mismo subimos el lago aquí colocamos un lago donde queramos y hace florecer inmediatamente cualquier árbol o brote que tenga adyacente en este caso con un 1 pues yo podría imaginemos que esto lo tengo yo así pues uno de los dos porque pone aquí un 1 podría hacerlo brotar vale y por último tenemos el arbustillo el arbusto el arbusto que es este pues lo mismo subimos el simbolito del arbusto y plantamos tanto arbustos como indiquen en ese caso pone uno pues yo imaginemos que lo pongo aquí los arbustos no me van a dar puntos pero sí que me van a ayudar para el tema de los bosques vale bueno pues una vez que ya sabemos las diferentes acciones y lo que podemos hacer con las cartas como hemos dicho un jugador recapitulando elige una carta coloca y hace unas estaciones y hace la acción que pone aquí correspondiente correcto cuando ya lo hemos hecho todo esto se descarta y del mazo que teníamos boca abajo bueno bueno se descarta nos dejamos aquí para recordar que hemos usado una del mazo que tenemos aquí boca abajo volvemos a sacar tres cartas nuevas y lo volvemos a hacer y eso lo vamos a hacer en la primera ronda en la primera estación cinco veces luego cuatro veces luego tres y luego dos qué pasa que de momento en el que ya hayan jugado cinco cartas vamos a hacer el final de la estación como estáis viendo tenemos diferente un bioma que es este que es como un comodín esto significa que cuando cogemos esta carta podemos usar cualquier bioma para hacer las acciones que hemos explicado de acuerdo pues bien una vez que hemos terminado y hemos hecho las cinco acciones o sea que esto tendremos aquí nuestras cinco cartas de que hemos ido haciendo las diferentes acciones para la primera estación vamos a hacer el fin de la estación y en esta fase lo que vamos a tener en cuenta en la acumulación de luz y el bosque más grande entonces lo primero acumulación de luz aquí tenemos el sol en esta en esta estación cuando acabe la la segunda estación el sol lo tendremos aquí porque al final de la estación el sol va a ir pues girando vale el sol ilumina la luz ilumina hacia aquí y nos van a dar puntos los árboles pequeños y los árboles grandes los árboles pequeños nos van a dar un punto y los árboles grandes nos van a dar dos puntos pero ojito porque el árbol pequeño hace una sombra de un espacio todo lo que hay aquí debajo detrás por ejemplo si esto está aquí como el sol está dando por aquí a este a este arbolito no le dan sol con lo cual no te da punto sin embargo si lo tienes aquí te daría este un punto y este te daría otro punto como vamos a puntuar pues miramos por columna este me da un punto este me da un punto este árbol grande hemos dicho que dado me daría luz pero no sólo porque esta distancia sino porque es más grande con lo cual este puede estar aquí pegado pero al ser más grande le pega la luz le pega el sol que pasa que el árbol grande hace más sombra con lo cual si yo tuviese este árbol así este ganaría un punto este ganaría dos pero este está en la sombra no le da no le da punto pero si está aquí tampoco va a dar puntos porque da dos de sombra pero imaginemos que tenemos pues esta sí si tenemos esta sí tampoco nos va a dar nos va a dar son sombra incluso no le va a dar sol y así tampoco de acuerdo porque le está tapando la luz de acuerdo hemos tenido lo del tema de la luz una vez que ya hemos contado todas las columnas que está iluminando el sol haríamos el bosque más grande como se puntúan los bosques pues vamos a darle un punto al bosque más grande que tengamos en nuestro creo que era en nuestro planeta o en nuestro bioma ortogonalmente vale no recuerdo si eran los biomas o en el planeta ahora lo reviso cómo es cómo es esto pues aquí sí que es verdad que nos van a venir bien los arbustos un arbusto va a contar con un bosque pero un brote no cuenta como bosque con lo cual este bosque sería de tres este bosque sería de tres de acuerdo entonces de todos los bosques de tu planeta al que contenga el mayor número total de árboles pequeños árboles grandes y arbustos será el bosque más grande y obtenemos un punto por cada uno que tenga imaginemos que esto lo tenemos así pues tendríamos cuatro puntos porque este es el bosque más grande de todo nuestro planeta de acuerdo una vez que hemos terminado pasarían la siguiente estación colocaríamos esto por aquí y volveríamos a empezar cuando se acabe las cuatro estaciones y esto pues esté así colocado haremos un recuento final de partida en el que nos vamos a fijar en los diferentes biomas qué quiere decir esto que aquí en este bioma que es este de aquí dentro por cada árbol grande que tengamos vamos a multiplicarlo por la fertilidad con lo cual si yo tengo dos árboles grandes en este bioma pues multiplicarían dos árboles grandes y dos por tres seis puntos en las verdes tres cuatro cinco y seis seis por ninguno porque no tengo por cero puntos y esos son los últimos puntos que vamos a bajar cuando acabe la partida el jugador que tenga más puntos de victoria será el ganador de este alguna duda pues nada ya sabéis que tenéis que hacer que tienen que hacer ahora escribir no escribió en los comentarios que ha parecido el juego si habéis jugado todas esas cosas darle al like para que nos pongamos contentos seguirnos por las redes sociales y nos vemos en el siguiente vídeo chao 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 Gracias.